Hola amigos y amigas, hoy en gratis juegos vamos a ver un nuevo aporte, vamos a ver un juego que se llama Deer Dots, viene en full, un DVD 9 español, enlace mega, es un emulador de carreras de coche, de carreras de estas todoterreno, sale Colin McRae y tal y tiene buena pinta, aquí tengo los enlaces mega, también los hay en full locker, y bueno según jdoubloader lo que es la medicina ya me la he extraído, y dice que va a tardar como una hora, siempre tarda muchísimo menos, así que vamos a hacer una pausa y os voy a decir lo que ha tardado en realidad, voy a pausar el vídeo, bueno esto ya está, acaba de terminar, ahora se descomprimirá supongo, estoy esperando, los enlaces ya están descargados, pues no lo descomprime, voy a mirar a ver si tenía contraseña, creo que no, descarga, requisitos, aquí no hay contraseña, me salen errores, estoy utilizando miro, para convertir un vídeo, no me salen errores pero no se descomprime, eso ya mosquea, vamos a intentar descomprimirlo nosotros, abrimos la carpeta, son estos, que nombres, no tiene nada que ver con el juego que es DRT2, pues parece que se está descomprimiendo bien, la medicina, otro mensaje de error de miro, estoy cambiando de formato una película para verla en iTunes, para tenerla en la cole, la medicina, ahora mismo no se cual es, es este MOF13, no, a ver, no es 0, X0, no se que, la medicina es esta, que es DRT2, M3T, es esta carpeta, vamos a echarle un vistazo, son dos programitas y un DLL, bueno pues a ver si se descomprime, lo instalamos y funciona bien, los juegos es lo más pesado, porque es lo que más tarda en descargarse y luego cuando no, y es lo que son los que más fallan, y cuando te falla uno, pues claro, te da rabia, después de haber estado esperando la descarga, pero también son los más agradecidos, porque cuando funcionan, pues te has ahorrado una pasta en una cosa tan etérea o superficial como un juego. Bueno, está descomprimiéndose la ISO, vamos a ver, pues nada, miro sigue dándome mensajitos de error, sin saber por qué, porque está funcionando a la perfección, está convirtiendo la peli, tengo iTunes también, soy multitarea como Linux, también estoy descargándome un free to play, estoy a un pelo de comprarme el de Warrome 2, pero es que, ay perdonadme, vale, pero ya llega la hora, pero es que son Warrome 2, está entre los más vendidos, es que son Warrome 2, no están entre los más vendidos, está entre los destacados, no creo que estén entre los más vendidos, porque es de los más caros, pues no está por aquí, a ver si lo veo, es que es normal, es que vale 50 y pico euros, ahora mismo en la lista del top 10 está el número 1, en calidad de juego, otra vez otro mensajito de error, pero es que son, a ver si sale, nada, no lo he conseguido, son 50 y pico euros, lo que vale, y me lo he descargado, pero no he conseguido instalarlo, no está bien, aquí estoy viendo que hay una ISO de, que habrá que montar, a ver las instrucciones, instrucciones, otro mensaje de error, Colin Murray incluirá una serie de pruebas, todo el terreno, no dice nada, se puede montar o extraer, montar con Diamond Tools o extraer, extraerlo, la ISO, porque es un archivo solo, siempre esperando, es la vida del hacker, la espera, me gusta este salvapantallas, normalmente cada vídeo lo cambio, pero este ya llevo varios, es que me gusta, me da una sensación de tranquilidad, este puente nocturno, a ver si me comentáis que os parece mis relatos novelísticos de terror, para seguir haciéndolos o no, no digo ni la novela que es, porque no me lo vais a saber enseguida, que siga con el relato, pero a mí me encanta, y tiene un tono tenebroso absolutamente estremecedor, y espero que mi voz venga a cuento, no sé si estoy haciendo una tontería o no, decídmelo, os lo agradecería, a lo mejor os da miedo de verdad o os da risa, y decís que hace el tolai este, leyendo una novela, bueno hay muchos vídeos que se dedican a eso, y malos, con mal audio, mal leídos, ahora está extrayéndolo por su cuenta, la ISO, he estado oyendo por ejemplo, para ver que había en el, en youtube, el principito, en un solo vídeo, todo el libro, y me ha gustado, nuevos emails, me ha gustado como estaba con música y todo, estaba editado, yo estoy grabando el audio ahora con, con Adobe Auditions, madre mía que maravilla, sale el sonido limpio, pero es que lo limpia más todavía, qué programa, es que la suite de Adobe, ya la tengo entera, la voy a enseñar, ya tengo hasta flash, aquí está la suite completa, y es que es una maravilla, ya tengo activos todos los programas, que yo no voy a utilizar, pero, por si acaso, no pensaba yo por ejemplo, que iba a utilizar Audition para grabar, porque yo siempre he grabado con Audacity, y digo, voy a probarlo, y la verdad es que, se nota calidad, flash, flash, a ver si hago algo en flash, es que me meto en demasiados fregados, luego no tengo, tiempo material para hacerlo todo, no puedo empezar un tutorial y dejarlo, tengo muchos tutoriales a la mitad, porque me interesan muchas cosas, y empiezo rollos, y miro me sigue dando problemas, no sé por qué, porque está funcionando correctamente, miro está muy bien como gestor multimedia, pero es que iTunes, fijaos que las películas hay que cambiarlas de formato, hay que ponerlas en MP4, porque si no nos las lee, y el reproductor no es una maravilla, pero es que tiene algo especial, el iTunes, y con Spotify y la música, para qué quieres más, pero, yo sigo acumulando música en iTunes, estos de Apple, los jodidos, tienen algo especial, no sé decir qué es, pero tienen tirón, y hago el tonto, convirtiendo una AVI, que se ve perfectamente en el reproductor Splash, se ve mucho mejor, pasando la MP4 por tenerla en iTunes, exclusivamente, y seguro que alguna compraré, porque siempre acabo comprando, pues no he comprado ya cosas en iTunes, que pasa que con las reinstalaciones las pierdes, menos la música, la música no, pero música nunca he comprado, lo que he comprado han sido vídeos, tengo vídeos musicales que eso te los mantienen en la nube, tengo aquí vídeos antiguos, voy a poner un poquito, no se ve especialmente bien, incluso se ve mal, VLC, sin ir más lejos, miro simplemente y reproduce mejor, y lee todos los formatos, y tiene gestor de música y de vídeo, y descarga torrents, es más completo, pero se puede poner una miniatura igual en la película, y se puede poner en forma de lista y todo, pero no sé, no sé cómo explicarlo, no tiene explicación, racionalmente no tiene explicación, voy a cambiar el fondo de pantalla, para hacer tiempo, y así, me tiro el piso, con los fondos de escritorio que tengo, que tengo muchos, tengo una colección, y todos se abren con Adobe InDesign, tengo el equipo, vamos, de profesionales, los programas que tengo, todos pirateados, esos los tiene nada más que cuatro, a ver mis imágenes, este fondo de escritorio, os cuento, este fondo de escritorio, que no es que sea, muy bonito por cierto, es el mejor que encontré, es de Windows 8.1, esta es la Windows 8.8 con botón, como veis, con botón incrustado, he probado la versión 8.1, hice el intento, si es puñetera la Windows 8, con el tema de la web y tal, la 8.1 es peor, porque le han puesto botón, pero el botón que hace, que el botón te dirige automáticamente, al darle al botón, no os creáis que sale el menú, como en Windows 7, el botón de Windows 8, te saca aquí, eso es lo que hace el botón, y bueno, luego darte otras opciones de, pero es que aquí, no te salen todos los programas, que tienes instalados, como aquí en la 8, o sea, es peor todavía, que Windows 7, encima no conseguí activarlo, no conseguí, me bajé la versión de 64 bits, Enterprise, y no conseguí activarlo, no reconocía los activadores, no podía instalar nada, es más seguro, eso sí, en plan de seguridad, antivirus y tal, no necesita ni antivirus, pero claro, no puedes instalar nada crackeado, ni nada, hice un amago de empezar a instalar cosas, pero vi que no podía, ya me ha terminado descompresión, y yo estoy aquí enrollándome, bueno, vamos a ver, tenemos aquí, la ISO, que vamos a montar, con Daemon Tools, y habrá que darle, Autorum a Setup, cerrar otra vez, el aviso de Miro, ya está aquí el Setup, en español, vamos a ver si triunfamos con este juego, siguiente, acepto, de momento, tiene buena pinta, típica, siguiente, típica, y a ver si el juego merece la pena, también, porque, es antiguo, no me he fijado muy bien, y ya es un juego, que tiene ya su tiempecillo, a ver si viene aquí, capturas, tiene que estar bien, y para mí, los de carrera de coches me gustan, y de este tipo no tengo ninguno, el sistema operativo, Windows XP Vista, Windows 7, ni siquiera hace mención al 8, te exige un Intel Core i7, bueno, pide requerimientos, ah no, esos son los recomendados, los mínimos son un Pentium 4.3, ahora digo, si el mínimo es un, un i7, para ser un programa, no viene el año, del juego, no sé realmente de qué año será, seguimos cerrando Miro, la ventana de Miro, a ver si me acaba la conversión, y le incluyo a la biblioteca de iTunes, en iTunes, es una tontería, hacer la colección, porque tienes que convertir las películas, luego buscarles una carátula, otra cosa, XBMC, que a mí me gustaba, no sé qué pasa, no funcionan los plugins, pelis a la carta y demás, ya lo he probado en dos instalaciones, yo pensaba que a lo mejor era, que había instalado en la primera, una alfa, de Frodo, la 13, de XBMC, pero lo he probado con la 12, y tampoco me funcionan los add-ons, me funcionan los que vienen por defecto, pero pelis a la carta y demás, no funcionan, sabéis a qué me refiero, no puedo minimizar esto ahora, no puedo minimizarlo, para enseñaroslo, pues este fondo de escritorio, lo que iba a decir es de Windows 8.1, se ha quedado instalado en el sistema, XBMC, y por eso lo he puesto, para contaros todo el rollo, pero muy mal, el X81, es más puñetero todavía que el 8, te hace pasar por aquí, quieras o no quieras, por la rejilla, lo que hemos conseguido evitar, poniendo el botón y tal, y pasar de la rejilla, de aquí, en la 8.1, no te queda otra, no, el escritorio, ahora, a mí lo que me ha gustado, es descubrir esto, ahora no me hace el efecto, porque, ahí, este efecto me ha gustado, que no lo conocía yo, las ventanas abiertas aquí a un lado, y el escritorio aquí al otro, y se puede, echar por un lado para otro, he abierto aquí BMC, que os lo quería enseñar, mientras se instala el juego, vamos a ver, videos, addons, todos los de, pelis a la carta, es por debil, tv a la carta, myweb tv, que no funcione uno, pero todos, es que fallan todos los scripts, no sé, no sé si os pasa a vosotros, es por debil, tampoco funciona, me da error, tv la carta también, live stream, ni lo intento, se abre, pero en blanco, algo ha pasado con esto, con XBMC, bueno, voy a quitar, este escritorio, que es el más bonito que encontré, de los que vienen en el 8.1, y voy a poner uno, que para eso lo, para eso tengo, para aburrir, no voy a poner una churri, vamos a poner uno bonito, que en todas las colecciones vienen churris, no es que yo las busque a posta, te descargas una colección de wallpapers, y la mitad son chicas, en poses artísticas, a ver este, que lo vea, es la piel de un tigre, pues estaba chulo, lo voy a dejar, como mola, la piel del tigre, bueno, no tengo que comentaros, que tengo, en Lightroom, todas las fotos, almacenadas, y seleccionadas, y, ordenadas, y almacenadas, este programa a mi me encanta, el Lightroom, son cosas, que tiene, adobe, que molan, ahora cómprate, todo lo que tengo, cómpratelo, que ahora se paga mensualmente encima, aquí tengo, 524, porque no he incluido, todas las carpetas, voy a incluir otra carpetita, no he incluido, esta por ejemplo, no la he incluido, que tiene 200, voy a importarlos, voy a importarlos, así veis, de todo un poquito, no solo, ahí vienen churris, yo, viene un tigre precioso, viene un oso, un dragón, un coche, coches, motos, de todo, pero yo que culpa tengo, si viene esta, viva, más que te incita a abrir la foto, voy a importarla, porque uno no es un obseso, pero tampoco es asexual, no hay que distinguir, si te ponen, eso delante, pues lo miras, no hay que ser puritano, bueno, es como esta foto, esta foto, ya la he visto varias veces, porque me resulta, y fijaos que no se ve nada, no se ve nada, malicioso, se me ha cerrado, no se ve ni, un pezón, por hablar claro, pero, la foto, me resulta, cantidad sensual, bueno, no me voy a enrollar con esto, biblioteca, ya tengo, 724 fotos, en Lightroom, total tengo mil y pico, me haré con más, quiero tener una colección, amplia y basta, a ver si sigo con los tutoriales de Gimp, que ahora con Photoshop, pues claro, con los efectos que tiene Photoshop, pues tengo Gimp abandonado, porque aunque Gimp lo llamen el Photoshop libre, he descubierto unas cosas en Photoshop CC, que son unos efectos, que vamos, los fotógrafos, así pasan, que hacen lo que les da la gana, es que puedes eliminar a una persona de una fotografía, y no te das ni cuenta, y con dos pasos, y retocar lo que quieras, puede salir la chica más guapa del mundo, con un grano de dos metros en la nariz, que se lo quitan, Miro me sigue haciendo de las suyas, no es Miro, me pasa a menudo esto, cuando tengo muchos programas abiertos, me dan fallo, será que lo recargo mucho, la CPU, hombre, ahora mismo tengo muchos programas abiertos, pero el equipo, para eso me lo compré potente, bueno pues ya se ha instalado el juego, o semi instalado, parece que estamos encima de un tigre, actualizando DirectX, y ahora le añadiremos el crack, y espero poder grabar el juego, que eso significará que funciona, es que entre unas cosas y otras, se va el vídeo a media hora, no es que yo me enrolle, es que tarda, porque os quiero enseñar todo, y hacerlo un poco ameno, para, que no, os canséis, no se trata solo de poner los enlaces, y ya está, aquí tengo la banderita con, con una detección, de software mal intencionado, pero no voy a hacer nada, porque a lo mejor es el crack del juego, y si me lo borra, que, pues luego lo activaré, pero primero voy a activar el juego, porque normalmente los cracks, y los keygen, los lee windows como malware, no se para que os cuento esto, si ya lo sabéis, esto de los iconos, está muy bien, porque los organiza, y además, no son los que veis, esto tiene scroll, se acaben más, en cada ventana que hagáis, hacéis scroll, y podéis poner todos los iconos que queráis, en el escritorio, en las ventanas, defenses, si no funciona, el enlace, por lo que sea, descargados, el original, defenses, de stardock, y le aplicáis, el patch, que me han escrito, diciendo que no funcionaba, o descargáis fences, y le aplicáis, el patch, que viene con, el enlace que puse, ya está, bueno, aparentemente, se ha instalado el juego, aparentemente, digo, porque, aquí no sale nada, no me ha puesto icono, ni nada, vamos a buscarlo, lo habrá instalado en C, archivo de programas por 86, ahora ver cómo se llama el juego, dir2, pues aquí no hay ningún dir2, es de, pc for windows, dir2, ciérrate, pues no tengo ni idea, dónde se ha podido instalar, voy a mirar, en la de 64 bits, pero me extraña, pues dónde está, a ver, nvidia, usuarios, action, tiene que estar aquí, adobe gaming, agfiat en el norgis, no está, no sé ni lo que es, autode, brs, brs, rapture, ufl, con de master, ah, dirdos, aquí está, bueno, pues, vamos a abrir otra, otra ventana, porque nos tenemos que ir, donde está la descarga, dirdos, dirdos, era, mv, este, movicollector, no, este no era, es este, este, copiamos, los dos programas y el archivo, y nos vamos al programa, pegamos aquí, me voy inclinando y al final siempre acabo a un lado del micro, continuar, 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 dirdos, gain, no me ha salido icono ni nada en el escritorio, pues nada, voy a intentar activarlo y grabarlo, así que voy a pausar esta grabación, porque voy a utilizar no sé si mirilis o fraps, probaré con ambas, pues hasta aquí esta parte, a continuación ya es el juego, enero. Del Juego. . . . . . . . . Gracias por ver el video